Con su permiso, señora Presidenta, compañeros y compañeros diputados, amables ciudadanos que hoy nos acompañan de la Secretaría de Salud, desde luego público en general y redes sociales que nos siguen por Facebook. Su servidora integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista y Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la 17ª Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo, en uso de la facultad que me confiere la fracción 2 del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito someter a su consideración de esta honorable legislatura la iniciativa de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 89 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más graves a los derechos humanos, extendida, normalizada y tolerada en todo el mundo, convirtiéndose en un obstáculo importante para el desarrollo inclusivo, igualitario y sostenible. Las mujeres y las niñas sufren varios tipos de violencia a lo largo de sus vidas, en todos los ámbitos, sea en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política y en las instituciones. Violencia que a su vez causa y consecuencia de la desigualdad y de la discriminación de género. Esta forma de discriminación les impide el acceso a oportunidades, socava el ejercicio de sus derechos fundamentales, además de tener consecuencias en la salud, la libertad, la seguridad, así como en la vida de las mujeres y las niñas, impactando negativamente en el desarrollo de los países, lastimando a la sociedad en su conjunto. Para el desarrollo de esta propuesta se hablará de la violencia feminicida, la cual, de acuerdo con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es definida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas que conllevan misoginia, impunidad, tolerancia social y del Estado, que pueden culminar con el homicidio y otras formas de muerte violenta de las mujeres. Toda vez que la violencia feminicida es un problema que agremia su atención y erradicación, debido a que sus repercusiones en la sociedad se han emitido diversos instrumentos internacionales, tales como la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Protocolo Facultativo, así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belén con el fin de que los Estados firmantes emitan la legislación necesaria para atender la problemática mediante políticas públicas tendientes a combatir la desigualdad de género. La CEDAW ha sido un instrumento clave en la generación de avances en materia de derecho de las mujeres e igualdad de género, puesto que ofrece las bases para hacer reformas legales y para el desempeño político y público, a fin de que las mujeres y las niñas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades a vivir, a vivir una vida sin violencia y sin discriminación, a ejercer y disfrutar de sus derechos fundamentales de la misma forma que los hombres. En cuanto al marco jurídico nacional, la Constitución Federal contempla en el párrafo noveno del artículo cuarto la obligación del Estado mexicano de que en todas sus decisiones y actuaciones velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. En la actualidad, tanto las legislaciones nacionales como las estatales establecen la forma de violencia que viven las mujeres y las niñas en sus cuerpos y en su libertad. Desafortunadamente, aún falta mucho para erradicarlas, debido a que para la sociedad siguen siendo invisibles, tampoco las nombran y mucho menos las reconocen en su justa dimensión. Una de estas formas de violencia es el feminicidio, la cual conlleva al delito de feminicidio, mismas que se encuentran tipificadas en nuestro país y también en Quintana Roo, con la finalidad de atender la muerte, una muerte violenta con las mujeres por razón de género. A pesar de ello, las mujeres por feminicidio se han incrementado de acuerdo con los datos del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre la tasa de feminicidios. Se puede advertir que del 2015 al 2022 los casos se han incrementado en el país, llegando en este último año al tope más alto de la estadística, con 979 casos. El feminicidio infantil, definido como la muerte de una niña o adolescente menor de 18 años, cometida por diferentes razones, se da con motivo de una relación de subordinación o superioridad, cuando las víctimas son menores de edad, aunado al estado de indifensión, desprotección real e incapacidad e imposibilidad de su defensa. En otras palabras, las menores víctimas de feminicidio pueden ser las hijas de las mujeres con quienes los agresores mantienen o mantuvieron una relación, padres o padrastros. También las adolescentes que inician una relación sentimental con un hombre que sea mayor de su edad o no en donde se da la violencia y el abuso de poder, aunque la relación se considere consensuada. Por otra parte, cabe mencionar que las niñas hasta los 10 años de edad generalmente son atacadas en el ámbito privado. Su agresor se ubica dentro del círculo más cercano, a diferencia de las adolescentes de 11 a 17 años, que en esta etapa sus agresores son de mayor frecuencia la pareja sentimental o un desconocido con fines sexuales. Observándose que conforme DEA vayan creciendo, los factores de riesgo se incrementan fuera de su círculo íntimo. De acuerdo con el informe de violencia contra las mujeres en el 2022, emitido por el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indica que Quintana Roo es una de las entidades donde se ejerce mayor violencia contra las mujeres. Durante este año se registró que la comisión, se registró en la comisión 25 feminicidios, colocándose en el lugar número 14 a nivel nacional, lo que representa una tasa de 2.87 feminicidios por cada 100.000 mujeres, convirtiéndose en una de las más altas en el país. De los 11 municipios de Quintana Roo, en 8 se han registrado al menos un feminicidio, en Otompe Blanco, en Bacalar, en José María Morelos, en Tulum, en Solidaridad, en Lázaro Cárdenas, en Benito Juárez y en Cozumel. Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en marzo del 2022, Quintana Roo tuvo una tasa de 3 feminicidios por cada 100.000 mujeres, siendo que en nuestro Estado hay un millón de mujeres y niñas. Dicha cifra colocó al Estado en el primer lugar a nivel nacional, superando a Sonora, a Nuevo León, a Sinaloa y a Oaxaca. En derecho comparado, es de mencionarse que el Código Penal Federal, así como los códigos penales de los estados de Chihuahua, Guanajuato, Campeche y Yucatán, contemplan la agravante en la pena para el delito de feminicidio en menores de edad. Por eso propongo establecer un agravante al delito de feminicidio, señalado en el artículo 89 bis del Código Penal de nuestro Estado. Cuando se cometa contra menores de edad, con la intención de que les brinde mayor protección, dado que por su rango de edad se encuentran en una situación mayor de vulnerabilidad, frente a una persona adulta, para mayor claridad a la propuesta de modificación, se presenta lo siguiente. Proyecto de decreto. Iniciativa de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 89 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Único. Se adiciona un cuarto de párrafo al artículo 89 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para quedar de la siguiente manera. Artículo 89 bis. Comete delito de feminicidio el que dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género. Se le impondrá prisión de 25 a 50 años y de 1.500, 3.000 días de multa. Cuando la víctima del delito sea menor de edad, las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta una tercera parte. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias. Gracias.